4 animales que pueden matarte con solo tocarte Siempre que veas en la naturaleza algún bicho con colores tan llamativos, significa peligro La rana dardo dorada puede matarte en tan solo unos minutos, con tan solo rozar su piel Menos mal que no vivimos en el agua Porque estar conviviendo día a día con este tipo de engendros que pueden matarte de un acercamiento, debe ser jodido El pulpo de anillos azules es del porte de un pulgar Pero tiene tanto veneno como para matar a toda tu familia ¿Quién diría que esta tierna criaturita con ojos saltones se traía en un top así? El loris perezoso puede adoptar una curiosa forma defensiva Levantando sus brazos, lo que da acceso a unas glándulas venenosas No sé hasta qué punto evolucionaron las medusas como para que se formara este especimen Agradezcamos que viven bien lejitos de nosotros Pero si por algún casual, muy casual de la vida llegas a toparte con este Y uno de sus tentáculos juguetones te toca Ya puedes empezar a hacer tu testamento